Es muy grave, de manera que yo pienso que no es el esquema el de la comparecencia del secretario de comunicaciones que proponía el senador Romo, que por otro lado ya estaba aprobada desde el día de ayer en la Junta de Coordinación Política, ya se había pedido que viniera, pero para empezar son muchísimos los temas que tiene el secretario de comunicaciones y entonces se va a perder. Yo considero que tiene que haber una decisión a fondo, aquí está el PAN de acuerdo, estamos de acuerdo, un buen grupo de gente que ha participado y presentado argumentos de una enorme importancia para aceptar que esa medida publicitaria que ha hecho Peña Nieto con gran bombo y platillo se pueda convertir en un hecho que puede tener una trascendencia gravísima para nuestro país, empezando por la centralización y que ya es en sí un enorme problema para México. Este es otro tema importante que no se ha tocado mucho, pero es un asunto de negocios, de dinero, dinero, de mucho dinero. Estamos yendo hacia la privatización de la obra pública cada vez más rápido y lo que ha planteado Peña Nieto es la privatización de todos los servicios públicos con la famosa ley público-privado. ¿Quién va a financiar esa obra? Que no es la única. Ya para Puebla hay una obra también, no sé qué tan necesaria e importante, que está financiada por una empresa extranjera que ha tenido un gran impulso de ex-tecnócratas del PRI, conocidos ahí en la OHL, ya están metidos por todos lados. Si es que estamos presenciando una invasión de proyectos y negocios privados confundidos con negocios públicos, que también nos tienen que informar, ¿a dónde vamos a ir con esta inversión privada? Que podría decirse que la inversión privada es privada y no, una inversión privada de este tipo tiene un efecto sobre el crédito de la nación, sobre compromisos de la población misma. No tenemos un conocimiento integral de lo que planean con los servicios públicos entregados a grandes consorcios mexicanos y extranjeros. Ese es otro tema, negocios y más negocios. Y conociéndolos, los negocios determinan muy frecuentemente ya en México los intereses públicos y no los intereses privados. Finalmente aprovecho para hablar de la comparecencia. Miren ustedes, el formato que imponen a las comparecencias es una burla, porque terminan los secretarios secretarios acá arriba, ¿verdad? Por encima de los senadores y en lugar de que los senadores interroguen a los secretarios, los secretarios pontifican, contestan lo que quieren, no hay posibilidad de rebatir nada. Entonces terminamos en un foro de exhibición para los secretarios, que luego gastan miles de millones para salir como grandes héroes y se saca en los medios lo que se les da la gana. De manera que una comparecencia de este tipo no sirve más que para el agradecimiento de los secretarios. Yo termino diciendo, se necesita una comisión de verdad en donde presenten todos estos aspectos sin ninguna limitación, que tenga el tiempo necesario para que se sepa qué es lo que están fraguando, los peligros, las necesidades de estudios y no simplemente dejar pasar este enorme negocio de lo público y lo privado que puede dar al traste con todo el centro de la República. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Manuel Bartos Díaz. Para el mismo asunto se le concede hasta por cinco minutos el uso de la palabra.